El ministro de desarrollo económico de Curacao asegura que la unión se hace para fortalecer relaciones comerciales y económicas que incentiven el turismo. Mostraremos acciones cumplidas y medibles que demuestran los beneficios de germanamiento como ejemplo de pujanza de nuestras bellas ciudades y sus gentes. Gracias y un abrazo a la hermosa genta de Medellín. Busca fortalecer la cooperación entre Medellín, Colombia y Curacao y que ayuden a afianzar los lazos de amistad, fraternidad y solidaridad para desarrollar acciones dirigidas a la aproximación de los pueblos. En 2017 a Medellín llegaron 735 mil visitantes, 274 mil de ellos extranjeros, un aumento de viajeros superior al 4% respecto a 2016, cuando la ciudad fue el destino más visitado de Colombia. Queremos conocer la experiencia, ellos tienen un tema de turismo de playa, nosotros ya tenemos ahora lo que está enfocado en el tema del turismo de naturaleza, pueblos patrimonio, experiencias en fincas cafeteras, en fincas ganaderas. Por su parte Curacao, que sigue siendo uno de los principales destinos en el continente, viene de buscar a Colombia. ¡Gracias!